A este chamamesero de lo bueno, lo mejor Oigo llorando a todo un pueblo, a este chamquiño de ley Cantor casado, sufrido, fuiste para no volver Se llamó Gabriel Carlos y nació para cantar Al viejo pago querido, a esta dama misteriosa y a aquel que se los cumplido Te recordamos tu familia, tu gente no te olvidará Porque siempre vivirás en todos los chamameseros Adiós tío querido, hasta siempre compañero Viste del luto y el characo, oh quien te llora pobre Se lo fue aquel que cantaba, los misterios se echaba a ver Su nombre grande al carroso, Dios porque se lo llevó A este chamamesero de lo bueno, lo mejor Oigo llorando a todo un pueblo, a este chamquiño de ley Cantor casado, sufrido, fuiste para no volver ¡Gracias! 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 Con esa sangre caliente Dañando el banco salitre El puente de la traición Correntino hasta la muerte Dios bendiga su valor Alumbrando en cada rancho La bondad es su favor Yo te rindo este homenaje Es jugando un lagrimón A vos felices lo venaste Y no olvidas me varón Y en cada rancho saqueño Hay una vela encendida Está alumbrando la vida De aquel valiente varón Acosado de injusticia Perseguido sin descanso Salió del monte seguro Y estando en los policos Para caer traicionado Sin entregarse vencido Allá en Pampa bandera Que cuando a veces cruzó Correntino hasta la muerte Dios bendiga su valor Alumbrando en cada rancho La bondad es su favor Yo te rindo este homenaje Realmente jugando un lagrimón A vos, Isidro, venaste Inolvidable valor Oiga, oiga Oiga, oiga, oiga Otra latita los aparcadores Otra latita los aparcadores Oiga, oiga, oiga Otra latita los aparcadores Oiga, oiga, oiga Se han pateado los bailarines ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!